Ay, qué extraña, tan extraña, la casa, la vayas raras. Yo no voy a venir tú aquí, no. ¿Dónde está George? George no sé. Ay, qué linda. Ay, qué linda. No conoces a esta gente tú. No, que ya está donde. Están extrañas, esta gente, están extrañas. Yo no conozco estas casas. Está loca por llorar. Tiene la carita como que va a ayudar. Yo no hubiera venido a esta casa, estoy extraña. Esa mano vuela. Esa mano, ay, carajo, está buscando la arena, mira, buscando la arena. Ay, pero su mamá. Ay.